Macri habló de la crisis en los supermercados, todo esto que trae aparejado la crisis de Carrefour y habla de los supermercados chinos. Tenemos un informe de esto y lo quiero hablar en la mesa también. Luego del llamado de crisis que anunció un hipermercado francés, el propio presidente Macri apuntó contra los supermercados chinos. Estamos trabajando contra la evasión de cadenas ligadas a supermercados chinos que son una competencia desleal y atentan contra el Estado. El líder de camioneros se sumó a la polémica y amenazó con movilizarse si hay despidos. Damián Dipache, especialista en consumo, analizó el problema. Acá hay una cuestión importante que es cambio de formato, pero no en Argentina, sino a nivel mundial por una cuestión de cambio sociocultural en el consumo de cercanía. Los supermercados estaban en su última fase del ciclo de vida hace tiempo ya en Europa y acá en Argentina, que todavía tiene una representación de casi el 14%, hubo una mudanza del estoqueo de viernes, sábado y domingo por parte del consumidor en el hiper al mayorista. ¿Pero qué le pasó al formato express? Bueno, el formato express quiso arribar al mercado de la cercanía, pero en realidad había dos actores muy importantes, que es la tienda de descuento y el supermercado chino. Desde los supermercados chinos también hubo respuesta. Esto es ardil, obviamente, de las grandes cadenas, que viene una guerra, hace muchos años venimos de una guerra, porque a ellos no les gusta que nosotros con mercaditos de proximidad estemos en los lugares más recónditos de la República Argentina y que salgamos con precios totalmente imbatibles. Nosotros estamos re-fiscalizados. ¿Sabe cuánto? Hace más de un año. El anterior gobierno también nos re-contra-fiscalizó. Este también.